Lo único que falta es la aprobación del gerente. Si yo le otorgo un crédito, usted no me lo va a poder pagar. Solo con verla, sé que no tiene ni nada de comer. Yo estoy esperando a gente que sí vale la pena. Así que, por favor, retíbez. Pero señor, por favor, yo necesito mucho el crédito. Siguiente, por favor. Señorita, buenos días. Buenos días. Por favor, aquí le traigo todos los documentos para el préstamo. ¿No los puede revisar? Sí, efectivamente, están todos los requisitos. Lo único que falta es la aprobación del gerente para que le haga su préstamo. Por favor, acompáñame por acá. Ya tan amable. Gracias. ¿Me entrega esto? Te falta más. Buenos días. Buenos días. Señora, espera un momento, por favor. Haz un poco más allá, por favor. Ya, señora, siéntese, por favor, ahora. Como sabe, tengo que precautelar la salud de mis clientes. Así que usted, con esa ropa medio... ...odorosita, así que... ...dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Eh, la señorita secretaria me dijo que están todos mis documentos en orden para el préstamo y que solamente me faltaba su aprobación. Verá, sí, yo soy la persona que otorga los créditos, pero... ...primero, para aprobar un crédito, tengo que analizar bien a las personas. Y usted, con esas fachas, discúlpeme. Si yo le otorgo un crédito, usted no me lo va a poder pagar. ¿Ya me entiende? O sea, solo con verla, sé que no tiene ni para comer. Así que, por favor, señora, yo estoy esperando a gente que sí vale la pena. Así que, por favor, retírese. Pero, señor, por favor, yo necesito mucho crédito para aumentar la producción de mi finca, de mis animales, de mis tierras. No sea malo, ayúdeme. ¿Sabes qué, señora? Retírese. No le voy a dar el crédito. No le voy a dar el crédito, no le voy a dar el crédito, no le voy a dar el crédito. Gracias, Dios mío. Con esto ya completo toda mi cosecha. Yucca, venga, lleve su plata, señora. ¿Cómo está, doña? ¿Cómo está, doña? ¿Cómo es la próxima de platanito? Tengo de cinco, de tres y de dos, dolarito. Y tengo también la última robita de yuca. Ya, déme la robita de yuca y la de tres dólares, por favor. Claro que sí, doñita. Muchas gracias. A ver, tengo. Gracias, señora. Gracias, señora. Gracias, Dios mío. Gracias. Voy a cumplir mi sueño desde mi propia distribuidora. Gracias, Dios mío. Por fin pude hacer mi sueño realidad. Tener mis animalitos, mis tierras productivas. Ahora sí, puedo decir que estoy contenta. Ahora sí, ya soy productora de la materia prima dentro de mi ciudad y toda la provincia. Y aspiro, Dios mío, ser también de todo el país. Buenos días, señorita. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Se encuentra el licenciado Ernesto, por favor? Claro, tenga la bondad, por favor. Pase por acá hasta la oficina. Muchas gracias. Buenos días, Ernesto. ¿Cómo estás? Estimado amigo, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Toma asiento, por favor. No te preocupes, muchas gracias. Solo mi visita será muy breve. Vengo a notificarte que tienes que desalojar el local en una semana máximo. ¿Pero por qué me haces esto, hermano? Si yo llevo tiempo aquí. Ernesto, tú sabías que yo estaba vendiendo este local. Lo vengo porque necesito el dinero. Necesito que desaloves el local lo más rápido posible porque el dueño necesita hacer uso de sus instalaciones. En verdad lo siento, Ernesto. Me retiro. No puedo hacer nada, Ernesto. ¡Ay! Una semana, una semana para desalojar este local. Dios, ¿qué voy a hacer? No tengo ni dinero para irme a otro lugar. Y mi negocio se maneja aquí. ¡Ay! Estoy, estoy arruinado. Ya sé. Voy a tratar de ponerme en contacto con el nuevo dueño. Ojalá, ojalá, el me quede aquí. Ojalá. Definitivamente, este local me encanta. Fue la mejor inversión que pude haber hecho. Claro que sí. Y está ubicado en el mejor sector de la ciudad. Y por el precio de oportunidad, excelente. Y más, si quieres pasar por acá para que conozca la instalación. No, no, no hace falta. Yo ya estuve aquí. Tal vez no fue de las mejores circunstancias, pero... Es algo que mejor prefiero olvidar, Aníbal. ¿Otra vez usted de aquí, señora? ¿Qué le dije la vez pasada a que vino usted de aquí? Que a personas como usted se le niegan los créditos. Y Aníbal. Amigo, preséntame al nuevo dueño. Necesito rogarle que no deje quedarme aquí. No puedo quedarme en la ruina. Ah, sí, le olvidé presentártelo. De aquí, tiene la nueva dueña del local. La señora Irma Macas. Ella, la nueva dueña. Tiene cara de no querer nada. ¿Cómo hacer la dueña? Se equivoca, señor. Gracias a Dios me he ido muy bien en la vida. Pude sacar mi proyecto adelante. Y eso aún así cruzando muchas barreras. Una de ellas cuando usted me negó el crédito solamente por mi apariencia. Pero bueno, eso ya no es lo que importa. Aquí lo que importa es que necesito que, por favor, me desaloje el local. Porque yo necesito traer ya a mi gente para que trabaje aquí. Así que si no tiene nada más que decir, por favor, le pido que desaloje el local. Esto no puede ser, esto no puede estar pasando. Aníbal, vamos a hacer negocios. Sí, bueno, bien. No juzgues a nadie por su apariencia, ni escupas para arriba, porque podría caerte todo en tu rostro. Recuerda jamás menosprecies a nadie, porque nunca sabes de quién vas a necesitar algún día.